esto barra los años arrugas manchas y más te verá más joven solo mezcla esto sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo 21 les invito a suscribirse al canal y a compartir este vídeo hoy como siempre tenemos una mascarilla como dijimos al principio que le va a ayudar a borrar y a barrer los años las arrugas manchas y toda la impureza que tengan en la cara así que preste mucha atención todos sabemos que hay muchos productos de belleza bueno para tratar manchas arrugas y huellas de los años también existen cirugía plástica pero a un costo altos y mucha persona no pueden pagar ese precio son procedimientos que también conllevan a peligros y también tienen efectos secundarios sin embargo existen productos como estos que vamos a preparar naturales muy económicos como están mirando ahí son efectivos no tienen efectos secundarios ni químicos y suelen funcionar muchos mejor vamos a preparar esta mascarilla para que borres toda la impureza de la cara tenga busca muchos años menos la vamos a hacer de inmediato y luego continuamos primeramente vamos a necesitar un envase de cristal como ese no usen plástico ni metal una cucharada de azúcar morena yo la prefiero morena funciona mejor si no la consigue morena entonces lo que va a hacer es que vas a usar la blanca en caso de que no la consiga no hay problema funciona yo confío más más ahora una cucharada de bicarbonato la unimos ahora también una cucharada de café como son la cuchara de café molido si expreso mucho mejor ahora vamos a usar una cucharada de leche entera un poquito más y por último una cucharada recuerde tiene que ser miel pura miel de abeja si es orgánica mucho mejor esto es lo último ya y listo ahora que vamos a hacer la vamos a mezclar vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes esta es la mejor mascarilla para quitarse todas las impurezas de la cara no hay nada mejor que esta mascarilla todos los ingredientes son exactamente todo el mundo lo usa y muchos productos de los que venden de belleza contienen café contienen azúcar contienen leche también contienen bicarbonato así que lo estamos juntando todo para que sea bien potente ya está lista la que le queda no hagan más de ahí si le queda una poca la ponen en la nevera y la usan las ves la siguiente vez que le va a tocar yo le digo ahora mismo cuántas veces a la semana que la van usa estamos listos ya ya vieron el procedimiento los ingredientes que necesitan uno por uno ya conocen la preparación recuerde unir bien esta mezcla y hasta que se forma una pasta homogénea el modo de uso presta atención al modo de uso laves el rostro bien con agua tibia seque con una toalla de agua de algodón y luego aplique la mezcla en su rostro desee un masaje por lo menos por un minuto déjelo actuar por 20 incluyendo el minuto del masaje pasado el tiempo los 20 minutos lave el rostro esta vez con agua fría que hace el agua caliente abre los poros el agua fría al final va a cerrar los poros la seca bien usa una crema humectante y usted va a hacer esto la primera semana tres veces en la primera semana la semana que sigue lo va a hacer solamente dos veces usted se va a sentir ya su rostro bien limpio y lo va a continuar haciendo por dos veces por semana solamente hasta que esté satisfecha si a usted le pareció interesante este vídeo compártelo y dígame por cuál de las redes sociales usted lo compartió así que esta es una mascarilla excelente espero que tenga mucha suerte y le pruebe ya se conoce de persona que lo hemos hecho y le ha funcionado porque a usted no adiós mis amigos hasta el próximo vídeo